Permítanme, porque hoy es viernes, voy a dejar esto acá, porque es un momento muy especial, un momento muy especial, día viernes, mirá qué día, solcito, calorcito, ideal, yo me vine, remerita, porque claro, es el momento de disfrutar, de sacar a relucir la alegría, la felicidad, el humor que todos tenemos, bueno, hoy es viernes y lo tenemos a él, el más grande entre los grandes, a vos te digo, a vos te hablo mientras te vas preparando, preparás las mandíbulas, sabés que las cejas van a ser así, otros se van a chinar un poquito, porque el más grande entre los grandes, padre del aula, no, ese era otro, padre del humor, Seminara Inmortal está con nosotros y viene al grito que ya es Vox Populi, el grito que es furor en las redes sociales. ¡Adelante, Tano! ¡Gracias, mil siades! De nuevo otra vez en los estudios de Urbana TV, qué lindo que me presenten desde ahí, en ese estudio hermoso, lleno de luz, que se ve todo el barrio Padre Carlos Mujica, qué lindo estar desde ahí, espero pronto estar ahí con ustedes, haciendo los titulares como vamos a hacer ahora, los titulares más importantes de la semana, que siempre decimos, como decía Maica, si estos son los titulares, papita mía, ¿cómo deben ser los suplentes? O con el primer titular que dice, Trump jugó al golf e insistió con el fraude electoral, no reconoció la derrota Donald Trump, él sigue con la denuncia de fraude, mira, si él dice que hubo fraude, para mí que hubo fraude, porque el tipo de fraude, sabe, es un tocazo, ¿se acuerda? ¿Qué va? Dice que no reconoció la derrota, yo le voy a explicar, ¿sabe lo que pasa? Hicieron una rueda de reconocimientos de derrota, pero no la pudo reconocer, porque esta es una derrota que cayó en medio de la pandemia, y parece que la derrota usa barbijo, por eso todavía no la pudo reconocer, ahí se lo ve, a Donald jugando al golf, tiene un campo privado del golf, él tiene un campo suyo, privado de él, él invita a los amigos, eso sí, los amigos que van tienen que llevar los palos, tienen que llevar cada uno su palo, usted me decía de si va, yo le recomiendo, lleve su palo, pero llévelo yo también, yo sé lo que le digo, otra información, habla del día de la tradición, feliz día de la tradición para todos los argentinos, qué injusticia, qué desapercibido, fíjense, ahí está, el único que festejó, que vi yo el día de la tradición, fue Aníbal Fernández, bueno, al menos así salió una foto, esa foto que ustedes ven, en La Nación, Aníbal ahí montando a caballo, qué cipallo a veces que resultamos los argentinos, que no nos olvidamos de nuestras fiestas telúricas, no fue mi caso, no fue mi caso, yo los festejé, mirá, estaba en mi house e iba a pedir un delivery y dije no, me flasheé, me fui a la calle, apagué la play y me fui, ¿sabés a dónde? A un drugstore, a un drugstore que está ahí en un shopping center, después me fui a un burger y me comí un chicken, hot chicken, después me tomé un coffee ahí en Starbucks, ¿vió? Con un brownie creme, no sabes lo que es, la pasé wonderful, hay que festejar los días papios, señor, y si no, digo, si ustedes están de acuerdo conmigo, denme un like, men, qué barra, otra información, dice que el gobierno presentará este mes el proyecto sobre el aborto, lo dijo Milma Ibarra, dijo que Alberto Fernández va a presentar este mes el proyecto sobre el aborto que se va a discutir en las dos cámaras, también con ese proyecto va un proyecto de educación sexual en los colegios y está bien que se hable de sexo en los colegios, que se hable de sexo en las casas, es muy bueno que los maestros tengan charlas con los alumnos en materia de sexo, ¿sabés que me dijeron a mí que cuando hay charlas de sexo entre los maestros y los alumnos, dice que lo que más aprenden son los maestros, mira vos, los pibes cómo están, yo una vez le dije al pibes mío, che Fabio, vení que ya es hora de que hablemos de sexo, uff, apache, ¿qué querés saber? vení, hijo el pibes, ¿qué más? parece que los porteños, el 81% de los porteños, prefieren no ir de noche a un parque, porque se sienten inseguros, porteños prefieren ir de día a un parque, está bien, sí, ahora aparte no se puede ir de noche a un parque, porque bueno, hay un protocolo para ir a los parques, hay áreas cementadas, hay medidas de distanciamiento, no se pueden utilizar los patios de juego, los bebederos tampoco se pueden usar, la actividad física está reglamentada, yo tengo que acercar al parque centenario, si usted ve el parque centenario, usted le suma esto al parque centenario, que dice que está prohibido pisar en el césped, está prohibido trepar a los árboles, prohibido arrojar desperdicios al lago, prohibido circular el trillito y bicicleta, prohibido la venta no autorizada, prohibido dañar los juegos, prohibido pasear perros en áreas no delimitadas, prohibido permanecer con el entorso desnudo y las emisiones obscenas, y los juegos clandestinos de esas, está prohibido todo, y la entrada, el gobierno de la ciudad sabe lo que hizo, puso un cartel gigante que dice, el parque es suyo, dice, otra información, dice, saltó la ficha, cayeron por robar 948 monedas del museo histórico, mirá vos, a lo que se llega, a lo que se está llegando, las faltas de monedas, esto para mí que son los chinos, viste que no tienen monedas, te dan caramelos, y saltaron, a saltar, y se llevaron 948 monedas, los billetes no lo tocaron para nada, se llevaron solo una moneda, hay que prestar atención a estos temas, otra información, viene del tenis, y dice, prefiero a los que son mejores en polvo, dice, el P que está en Londres para jugar el máster, prefiero a los que son mejores en polvo, me reservo de hacer algún comentario de esta noticia, porque ahora como estamos saliendo de hoy día, directamente, no quiero tener problema, otra información, dice, el testigo brindó detalles del choque del futbolista Tobio, vio el futbolista Tobio, estudiante de la plata, que chocó, bueno, tuvo unos problemas bárbaros, qué cosa, qué impronta que dejaron en el fútbol argentino, Osvaldo Subeldía, y el doctor Bilardo, dejaron como una impronta, como un estilo de juego, fíjate vos, que van pasando las generaciones, y tienen esa costumbre los jugadores estudiantes, de ir al choque directamente, vio, que cosa, otra información del ámbito deportivo, dice, el fútbol es mi pasión, y lo será por siempre, ¿saben lo que él le dijo? Fernando Gago, que dejó el fútbol salida con la camiseta de Vélez, la última que vistió en su manera, el fútbol es su pasión, yo digo una cosa, la verdad que, yo le quiero hablar, ¿sabe quién? a los dirigentes de Vélez, a vos, que sos dirigente de Vélez, y que la vas de que sos un guacho pistola a Gámez, o al que sea, o a Julio Carvallo, que es el capo de la barra brava de Vélez, ¿sabe lo que le digo? Escúcheme, qué injusto, qué injusticia, ¿qué les costaba renovarle el contrato a Fernando Gago, por cuatro lesiones más? A ver, y eso fue todo, país, desde acá, Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio Carlos Mujica, del barrio de Retiro, quédate en casa, levante con alcohol en gel, usa tapabocas, que nos volvemos a ver, ¿sabes cuándo? ¡La semana que viene!